Hola amigas y amigos, hoy quiero enseñarles la forma en que vamos a poner los alfileres para las pestañas de nuestros muñecos he visto diferentes técnicas, así que yo les voy a enseñar la mía y que sería la que me gustaría que realicen con los muñecos que yo les enseño vamos a usar la forma de abanico donde vamos a poner del costado hacia afuera, vamos a calcular el agujerito del ojo hacia afuera un poquito hacia arriba y hacia afuera y vamos a colocar nuestro primer alfiler después vamos a ver el último alfiler que sería el de la pestaña del costado de adentro entonces también vamos a hacer del agujerito hacia adentro, hacia arriba un poquito y esta la va a ser la más cortita de las pestañas las demás van a ser largas, pero esta es la más cortita porque es la de adentro y de ahí le vamos a colocar las pestañas en forma de abanico guiándonos por esas dos pestañas ¿ven? las podemos hacer más separadas, más lejos, más cerca si queremos más cantidad cuatro, cinco, seis, depende el muñeco ¿ven? tiene forma de abanico entonces siempre comenzamos por la de afuera que es a la altura del agujerito del ojo un poquito hacia arriba vamos hacia arriba un poco y hacia afuera y colocamos la primera y la de adentro que sería la última la forma de hacer las pestañas sería del agujerito hacia arriba un poquito hacia arriba y hacia adentro hacia adentro de la carita ¿no es cierto? y ponemos esta que sería en la más cortita de las pestañas de acá vamos largo más largo, más largo, más largo arriba y más cortito esta y nos quedaría esta forma de abanico lo mismo hacemos con la otra guiándonos por la altura de las que pusimos en el ojo anterior otro dato que les quería dar cuando nosotros ponemos perlas perlitas de ojos salimos un poquito más afuera cuando hacemos las pestañas salimos un poquito más afuera con el hilo para ir formando las pestañas más afuera del agujerito pero cuando hacemos nuestro muñeco con ojos de acrílico vamos a tomarnos un poquito con el cuidado que tiene que ser un poquito más de distancia del agujerito que va a ser donde voy a hacer voy a hacer el agujero con la tijera entonces un poquito más afuera todavía siempre calculando que no se vaya a ver el nacimiento de la pestaña una vez que yo ponga el ojo no lo vamos a hacer a esta altura el nacimiento de la pestaña hacia afuera porque se va a ver siempre tiene que tapar el ojito tiene que tapar la parte de adentro lo que hicimos con el hilo si? a ver, vamos a ver esta ven? acá tienen un ejemplo acá ven? está pegado el ojo pero no se ve donde empezó donde saqué los hilos adentro ven? está tapado por el ojito pero siempre recuerden que cuando hago con ojos de acrílico voy a hacer un agujero para que entre ese ojo de acrílico entonces la distancia donde nace la pestaña hacia afuera va a ser un poquito más alejada que la que hacemos cuando ponemos una perlita espero que hayan entendido cualquier consulta solo tienen que hacerme las chicas gracias hasta nuestro próximo proyecto gracias